Bueno, parte cuatro, ¿no? Parte cuatro. Mira, que antes de empezar la charla, pues yo quiero saludar a mi fan. Saluda a tu fan. Que tengo una poca de fan. Saludo a mi fan. A mi fan de Cataluña, que tengo muchas, muchas sobrinas, muchas hermanas, muchas, muchas familias. Saluda a mi fan. Me voy a hacer famosa. Y nada, ya está. Solo a las de Cataluña, a las de Córdoba, que le deis, ¿no? Yo también, ¿no? También, pero que como esas las tengo aquí, no me acordaba, no he acordado de las que tengo más lejos. Vale. Hombre, como esas las tengo. ¿Por qué se van a enfadar? Más cerquita, no. Ojalá no se enfadan, porque yo sabe que eso lo he hecho yo sin maldad ninguna. Mi sobrina de Cataluña es porque la tengo más lejos y las veo menos. Ahí está, las veo más. Y tus hermanos. Y mi hermano. Y eso, por eso lo he dicho. Pero a mi sobrina de Córdoba las quiero un montón. Y a mi sobrina de Montoro, ya ni te digo. Y ya se acaba, se rompe la pana. Vale. Pues he hecho los saludos, parte 4. Estabamos ya en Jerez, pero como eso quiero que esté bien explicado, vamos un poquito atrás. Vamos a repasar. Tú estabas sirviendo con Don Benito. Sí. Me has dicho que por correo conociste a mi padre y tal. Oye, con Don Benito, que tú venías a San Lucas los veranos allí. Allí había más gente aparte de los que tú servías habitualmente. Claro. Estaban los familiares de la madre, los hermanos de ella y la madre. O sea, ellos iban allí todas las familias. Ellos vivían en Madrid, en la calle Serrano de Madrid. En el número 85. Calle Serrano, número 85. Vivían ellos en un bajo, bajo, derecha. La madre, la marquesa del Pedroso, que era madre de mi jefa. Y ellos se venían todos los veranos a San Lucas veranear. Tenían ahí la casa, pues se venían todos. Pero no se venían todos, se venía la amiga de la niña, se venía el amigo, mira que van a venir mis amigos mamás, mira que van a venir mis amigos no sé cuántos. En fin, cada uno llevaba su amistad y se juntaba allí una buena plebe. Eso es. O sea, que tú en vez de descansar, tenías más trabajo. Yo de descansar no. Pero que tú en verano, no solo no tenías vacaciones, sino que más trabajo. No, 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 espérate, espérate. Yo eso lo dejé muy claro. Explícamelo. Como lo sé, quería que me lo contaran. Yo eso lo dejé muy claro. Yo dije que yo no iba allí a trabajar para todos, de Varde. Que yo iba con ellos dos. Entonces no tenían niños. Al principio no tenían niños. El niño vino ya luego, más tarde. Y yo le dije que yo no iba a trabajar con ellos, que yo iba con ellos dos. Que yo no tenía nada que ver con la casa. Que yo trabajaría lo que yo viera que yo tengo que trabajar. Pero que yo no le iba a lavar ropa, ni a planchar ropa a nadie, ni a hacer esas cosas. No, 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 mi madre tiene su... Ella busca así todos los años allí una muchacha. Para que te ayude. ¿Cómo para que me ayude? Sí, mujer, ¿por qué no vas a hacerlo tú sola? Es que no lo voy a hacer sola. Es que yo tengo que trabajar para dos. Y no me van a llevar 28. O sea, en todo caso, la ayudaría yo, a la que esté. Ah, bueno, bueno, bueno. Eso lo dejé yo clarito. Dejaste, porque si por ellos fueras ahorrando... Pero como luego resultaba, que resultaba una cosa, como luego resultaba que eran todos unos inútiles. La muchacha que cogía, era una de por allí de San Lucas, que nunca había trabajado, que nunca había... ¿Qué pasa? Que todos se ligaban en mí. Yo me caqué, haga todo lo que podía, pero había cosas que no. Porque yo no podía consentir sabiendo yo hacer una cosa que no se pudiera hacer. Entonces, ya era eso, ya era la conciencia mía. Ya era, sería yo una persona muy mala, para dejar que no saliera adelante las cosas, sabiéndolo yo. Entonces, siempre me tenían pringas. Me caqueaba todo lo que podía, pero siempre me tenían pringas por ese motivo. Pero vamos, que yo, como muchas veces las responsabilidades no eran mías, pues yo hacía, ayudaba lo que podía, y se acabó. Bien. Yo ayudaba lo que podía y se acabó. La comida, que claro, allí nadie sabía guisar. Allí nadie sabía hacer nada. La casa era grandísima. Un día tocaba unas galerías de limpiar, otro día tocaba otras galerías de limpiar. Las galerías eran de Notemene. Y claro, entonces no había fregonas. Había rodillas y trago el suelo. Las galeras eran de, esas eran de bardosa blanca y negra, el suelo. Los salones y los pasillos y las habitaciones y eso. Pero había una escalera que era como esa que decíamos que había en Montoro, de piedra de molinaza de esas, de esas, antiguas. Como de piedra de molino. Sí. Esas no eran como las bardosas de arriba. Esas había que darle con el tropajo y había que darle con jabón y había que darle con cosas de esas. Y yo, pues eso me lo digo, aquí es que limpie la que es la criada de la dueña de la casa. Yo vengo para un... ¿Con estos dos? Con estos dos. Vengo para una ayuda y no me voy a quedar yo con los brazos cruzados. Yo arreglaba su habitación de ellos y su ropa. Pero claro, ellos echaban toda la ropa juntas. Al final. No iba a estar todo el día peleándome. Ya. ¿Sabes? Pero vamos. Que si yo tenía que salir o lo que sea, si había ropa de... Yo procuraba de que a los míos no le faltara nada. Y luego si salía, a mí no me podían decir, y yo ya has dejado esto. Eso no es mío. Esto no es mi perro. El perro no es mío. ¿Sabes? Igual. ¿Eh? Ellos decían, si se ha quedado. A mí no me podían decir, estás ido a la calle y has dejado esto sin planchar o esto sin lavar o lo que sea. Yo procuraba de que los míos no me dijeran a mí nada que era mi cometido. ¿Allí fue en donde te pasó lo de los filetes? Allí fue. Allí fue, allí fue. ¿Y qué fue eso? Pues eso fue que veníamos a Jerez aquí a comprar una vez por semana. o así, porque allí en Sanlúcar todo estaba más caro. Y como ella tenía muchos títulos, pero de aquí estaban pocos. Como todo, muchos títulos, muchos, 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 muchos posturitas, pero no estaba en la rovela. Y Jerez era más barato que Sanlúcar, porque Sanlúcar en época de verano se ponen muy caras, como todos los pueblos turísticos, se ponen muy caras. Y venía ella a Jerez con un chofe que se buscó allí, un mariquita de allí, que se llamaba Marizó. Entonces estaba Marizó de época y le pusieron el niño un agujo rubio y le pusieron Marizó. Y se lo buscó ella de chofe, le compró una gorra de esa de los chinos y se lo puso... Los chinos lo puso que no había. Y se lo puso de gorra y presumía ella de chofe rubio, era muy guapito el muchacho. Y allá que vinimos, el chofe, ella y yo, la vieja, no la mía, la marquesa. La marquesa de Pedro. Que era la que compraba y era la que ponía la comida y todo. Ahí no daba nada bien duro. Y compraste filete. Claro. Y me dice, vamos a ir a Jerez, que vamos a comprar carne. ¿Por qué vamos a comer dos filetes? Bueno, pues vale. Vamos a Jerez. ¿Cuántos son? Y yo le contamos, pues si me quieran, doce, dos o trece. Y yo le dije a ella, digo, mire usted... No me acuerdo cómo se llamaba la mujer. Bueno. Señora, yo le decía señora, que don Benito se come dos filetes. No se come uno. Está acostumbrado a poner, a comerse dos filetes. Bueno, porque se come uno, decía ella. Bueno, porque se come uno. Y tú sabías, claro. Siempre. Yo, bueno, porque se come uno. Va a faltar uno. Porque, bueno, pues va al carnicero y dice usted, doce filetes. Nosotros primero venimos para acá. Llega la hora de la comida, preparamos la comida, preparamos los filetes, una fuente así. Y de ahí, ¿comías tú? Y la otra. O el otro. Y el otro, porque a ver, estaba el otro, el chofe. Yo no sé si ese día de los filetes estaba ya el chofe. Bueno, había otra, o otro, conmigo. y yo le dije a la que estaba, digo, los dos filetes estos, porque ella era la que hizo los filetes, yo era la que servía la mesa. Digo, esos dos filetes déjalos ahí, que son para nosotros. Porque tú ya sabías lo que iba a pasar. Claro, porque yo sabía lo que iba a pasar. Y yo no me iba a quedar sin un filete, porque yo ya se lo había dicho. Cojo, llega la hora del almuerzo, los filetes, para acá, para allá. Claro, como los invitados primero tienen que servir a los que vienen de fuera, primero se sirve a la vieja, a la merquesa, primero a la filtriona, a la dueña. Después, a la que haya, a la que sea más menor, a la que sea, a la hija menor, que era la mía, la señora que yo estaba. la pastora. Luego servía a la pastora. Y después de la pastora, servía al malio de la pastora, a don Benito. A don Benito. Porque esos eran los invitados, esos eran los de fuera. Y después ya continuaba sirviéndole a las hijas más chicas, a la Paloma, a la Cristina, y a otro hermano que tenía, José Manuel, que también estaba allí. Paloma era la que pintó el cuadro aquel que teníamos cuando yo era de chico, ¿no? Un bodegón. Un bodegón. Esa. Y el hermano del chico, ese era el último que servía, al varón chico, el último. Total, que llegó, voy sirviendo, le sirvo a la mayor, le sirvo a la pastora, le sirvo a don Benito, claro, yo ya sabía, don Benito, y la vieja lechura, mira en el plato, como diciendo, se sirvió dos, es lo que me dijo, claro, porque yo le dije, se sirvió dos, y yo continué, primero a las niñas, y el último a, a la hermana, a José Manuel. Y no había. Se acabó, era la última que se sirvió el filete, y dice, no hay más, no hay más. y salta la vieja, la marquesa. En la cocina no hay, digo, no señora, en la cocina hay dos, que es para fulana y yo, para mí. Claro. Ah, bueno, pero, también hay huevo, no digo, sí que hay huevo. Si usted quiere, le pongo ahora mismo dos huevos fritos al señor. No a mí, no para mí. Yo, yo muy diplomática, yo muy diplomática. Digo, sí señora, que hay huevo. Si usted quiere, le pongo ahora mismo dos huevos a, ¿tá? A señorito. ¿Señorito? ¿Cómo? ¿Qué? Digamos. Y dice, sí, sí, pues bueno, pues hácelo, ahora mismo. Niña, que haga dos filetes, dos huevos. Dos huevos. Le pusiste dos huevos. Pero sin más patatas y sin más nada, ¿eh? Dos huevos pelados ahí. ¿Pelados? Dos huevos, fritos. Y eso fue, le comió el otro con una cara que le llegaba, pero si te lo había dicho, no quedé en ridículo por un filete. ¿Ya? Mucho... la carrera era a partir del 15 de agosto. ¿Eso era? A partir del 15 de agosto. Y lo compraron, pues a las mediadas de julio o así, compraron el jamón. Lo pusieron allí, en un salón, en un salón cada día. ¿Y el jamón duro? En una despensa de esa que tenía la rejilla de madera. Allí pusieron el jamón. Pues cuando llegaron y cada vez que pasaba el joseman, porque siempre tenía más hambre que la madre que lo parió, le pillaba el jamón, pum, 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 se cortaba el jamón. Y luego le ponían la tapa. ¿Otra vez? Ahí. Cuando la hija llegó la hora de jamón, allí notaba lo más que el hueso. Estaba como el de los morancos. ¿No acordás? Allí notaba lo más que el hueso. De jamón de... que yo estuve hecho para comprar un jamón, ellos, que allí no se veía un jamón. Uh, allí no se veía un jamón. Iba a la plaza, compraba los melones, los más picadillos que había, los más. Y le dije, yo un día, digo, señora, este jamón, este melón, está picado. Dice que está picado. Digo, si está picado, mire usted, le quité lo que tenía y se quedó medio, casi medio melón. Un melón que no era grande, era un melóncito chico, le quité la mitad porque estaba podrido. Y era porque se lo daría más barato. Porque yo, conociéndola ya, pues crees que se lo daría más barato. Y se ponía con mucho misterio. Miren la frisidez. La frisidez era una nevera de estas cabellas bajitas, que cada vez que arrancaba, eso, la nevera parecía que tenía el parquizón. Se meteaba. La nevera se mojó. Con un monofilo. Y como no estaba llena, que estaba nada más que el melón y no sé, que había otras dos cosas más allí. Pues claro, las neveras. Cada vez que hacía este mostazo, se enchufaba la nevera, la nevera parecía que tenía parquizón. Oh, mételo en la frisidez con un misterio como diciendo, mételo allí que tenemos un tesoro. ¿Allí te pasó también lo de las galeras o fue en Córdoba? No, en Córdoba no había galeras. No, pero no digo igual solo. No, no fue allí, fue allí también. Fue de otro día que iban ahí unos señores a tomar un aperitivo y me dice la vieja, va, va, yo he traído galeras, tú la sabes, cosa digo, yo en mi vida ni he escuchado el nombre de galeras porque allí en Córdoba no se conoce ese pescado, ese marico. Digo, ni he escuchado nunca el nombre, ni sé lo que es. Ustedes dicen que es un pescado pues es un pescado. De todos, en todos lados, pero en la última época. Dice, pues traído, digo, yo no la he cosido nunca ni sé lo que es. No, pues yo se le hecha agua y se cueste y se hierve y se hierve y cuando usted tuvo un hueso, pues los apartan. Digo, vale, con su sabe, pues vale, yo lo hago como usted me dice. Como ella no tenía ni idea de nada, porque eran unas inútiles que no hacían nada, ni yo una, ni la vieja por vieja, ni la mediana por mediana, ni la chica por chica, no sabían hacer nada. Y, y me dice, bueno, pues toma, que van a venir, no sé, los señores de yo no sé qué, pues yo no sé, era así, no me acuerdo, me parece que eran los de Medina Sidonia que vivían en la otra esquina. el palacio de Medina Sidonia, está allí, y como las marquesas y los huesos, igual eran, yo no sé quién eran, unos amigos, iban ahí a tomar un aperitivo. Y ella con mucho misterio, la galera, claro, la galera, la galera es tan buena en los meses del año que tiene R, febrero, enero, marzo, abril, y ya está. Y ya está. Ya mayo, junio, julio, en esos meses es cuando la galera tiene su corazón y cuando la galera está llena de carne y cuando la galera está con sus huevas y todo su, es cuando se pueden comer en esos meses. Pero a mí me la compro en el mes de agosto, agosto no tiene R. Pues allá que me llevo la galera, la mujer, y yo cogí una olla llena de agua, cuando estaba hirviendo, eché la galera la de allí y herví. Yo la de allí y... Eso en vez de la de hasta allí. Vacía, total. Un raro. Si tuvieron alguna carne y se quedaron vacías. Pero porque tú no sabías hervirla. Yo no sabía el tiempo, yo no sabía ni el tiempo, ni nada, ni la cantidad de agua, porque si ella le hubiera salido, y me dice, pues mira, échale poquita agua, como yo la hago ahora al marisco, echa una poquita agua, echa su sal, y la tiene diez minutos y la aparta. Pues así lo hago yo. Pero yo como no, no sabía. ¿La hiciste como el que hace un guiso de garbanzo? Claro, yo lo dejé allí, la puse a hervir y allí le estaban hirviendo. ¿Y la poca carne que tenía? Mi papá se reía, dice, allí tuvieron como tres horas la galera hirviendo. Y si alguna tenía un poquito de carne, pues con tanto como hirvió, pues se le salió la carne y estaban vacías, era cascaronera. ¿Y luego serviste allí? Yo la puse, muy bien puesta en una fuente, y la se ve allí. Y la puente de galera, ella, 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 con mi puente de galera, y la llevé allí al centro de la mesa y ella está muy contenta. ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué buena tinta! Porque como se pone, las galeras son blancas normalmente, pero luego se ponen, cuando las puestas se ponen rosita. Pues yo presenté allí el plato, así en puestas y tal. ¡Uy, se pusieron todos! Cuando empezaron a comer, yo ya no quise ni estar allí porque me va a entrar la risa. Yo fui para la cocina, digo, anda que vaya a comer ustedes bastante galeras, como no vaya ahí en el mes de abril, a comerla. Eso fue un punto. Muy bueno. Eso fue un punto. Yo, 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 que después de que tú la pretendiente se presentara por sorpresa allí en Córdoba, en Córdoba, empecé, empezaste un noviazgo cortito. Cortito, cortito. Cortito. Y por carta, ¿no? Y este, presentaría su familia. Hombre, ya cuando llevábamos un tiempo, pues llegó Semana Santa y me invitó a mí, a mí y a mi madre. Estuvimos una semana allí con el Pepete y la Katana. Fue una semana, toda la Semana Santa. Estuvimos aquí en Jerez. y nada, nos conocimos toda la familia y, en fin, ok. El Pepete y la Katana, explícalo, para quien no lo sepa. Los tíos de de tu padre que fueron los que los criaron. Que vivían con él. Que vivían con él. Se criaron con él. Y entonces él, pues, te plantearía la situación. Claro, para que yo conociera la familia, porque yo conociera a su tío, a sus padres. Los padres, luego su padre ya no vivía. ¿Su madre? Su madre, su hermano. Y sus tíos con los que él vivía y que allí te iba a tocar con... Convivir con ellos. Y, 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 total, que, nada, muy bien. Mi madre muy contenta. Y le preguntaba a él, Pepa, ¿le gusta este Jerez? Sí, sí, muy bonito y muy alegre. Dice mi madre. Muy bonito y muy alegre. Total, que, que nada, muy bien. Mi madre iba muy contenta y todo muy bien. Tu padre no, no, no vino. Mi padre no vino hasta que no nació Manuel Luis. Andrés. Porque yo, como me casé en Córdoba, pues, no, no vinieron. Hasta que no nació Manuel Luis, creo que no vino que no vino mi padre, a él, al contigo de Manuel Luis. Y a mí no vinieron todos. Y os casasteis a los nueve meses de cono cero. Sí. Nos casasteis. En Córdoba. Córdoba. En la iglesia de San Nicolás. A las once de la mañana, tempranito. y nada, de aquí de Jerez, pues, de aquí de Jerez, fue mi suegra, mi cuñado Fernando y la Carmele, la tía Carmele. Y la Isabel, ¿no? Isabel no fue. Bueno. La Isabel no fue porque no quiso a los maridos, que fue, o no le cuadró, o no le cuadró, o no, a Isabel no fue. No fue más que el Fernando y la Carmele. El tío Luis estaba en Alemania, pues, tampoco. Y fue la Mari Carmen, la prima de, la prima Mari Carmen, la hija de la tía Manuela. Fue también con ella porque mi suegra Artiluntas, para ir. Manuela, hermana de mi abuela. De mi abuela. De mi abuela Rosario. Esa. Mi suegra en Artiluntas, desde aquí a Córdoba. Como resulta de que mi cuña Fernando no tenía dinero para ir. Y quería ir. Quería ir y que mi suegra quería que fuera porque... Compartieron un taxi, ¿no? Compartieron, no, compartieron un taxi pero lo pagó mi suegra. Eso. El cuñado, como siempre, se inundó a los sitios, de pegatina. Bueno, que iba, el hombre iba, no tenía. Total, que nada, pues se celebró la boda allí. La madrina fue a mí, a mí, mi hermana Loli. El padrino fue el tío Enrique. Y... Y nada, porque mi hermana... Yo estaba casado, entonces, tu hermana María con el Enrique, ¿o no? Sí, no, sí fue... Ah, me va a entrar la toma para que cortes un poquito. Y por... bueno, mi... es... tu cuñado, Enrique, mi cuñado Enrique, que todavía no era... no estaba casado. Tu cuñado, pero fue padrino de tu... tu... al principio hablamos de que fuera la Josefina y el Enrique. pero luego saltó mi Loli que quería ser la madrina. Porque claro, si ellos eran la madrina, el convite me lo pagaban entre los dos, entre la madrina y el padrino. como luego dijo mi hermana Loli, pues yo quería ser la madrina, porque no sé cuánto, porque no sé qué, pero yo no tengo dinero para... para pagar la mitad del convite. Y yo, digo, bueno, pues lo pagaré yo. La parte... La parte que me corresponde a mí, la pago yo. Y eres tú la madrina con el Enrique. Y... y luego la... por eso luego la Josefina fue la madrina de... porque dijeron, bueno, yo no soy la madrina de la... Pero para el pilero que nazca y por eso fue... la madrina de mi hermano. Y Josefina, pues ya Josefina, pues ya Josefina, lo pagaba... lo pagaba ella todo como a medias con el... que me... le costó el convite 14.000 pesetas. ¿El cuál? El convite de mi boda. ¿De tu boda? Le costó 14.000 pesetas. ¿A qué? A la... a mí y al Enrique. Eso. Yo puse 7.000 pesetas y el Enrique otras 7.000 pesetas. La parte que me corresponde a mí, como mi lobe no la pagó, pues la pagué yo. Total, que así fue la cosa. O... O... que casaste y te fuiste allí... al piso, ¿qué? De... de... alcanzar... Tuvimos unos días en Sevilla. Ah, eso. Tuvimos unos días en Sevilla. A... En Sevilla. Le dieron una semana de vacaciones, tuvimos unos días en Sevilla, dos, dos, dos días. Y a los... dos o tres días, porque se había dejado a su tío ahí solo, tampoco podía... Y luego fue cuando ya nos venimos de Sevilla, nos venimos ya para él. Porque él estaba dando clases en ahí en lo de la... La... ¿Él de qué estaba... Ya trabajando? ¿Estaba ya dando clases o no? No, no, no. Estaba en la bodega, en el... en el embotellado del fundador. De administrativo. Ah, de administrativo. De administrativo. En el fundador. Entonces, lo de la escuela fue... La escuela fue posterior. Ya estabais ustedes que vayais a la escuela con él. Sí, pero yo no... no me acuerdo de cuando empezó él. Eso. Evidentemente. Cuando yo me casé estaba él. Llevaba él cuatro años en la bodega. Ajá. Y... Y estaba en el embotellado del fundador que se quemó la nave aquella. Sí, acá. Ahí en esa nave estaba él de administrativo. Y... Y nos fuimos a vivir. Claro, estábamos viviendo en el piso de allí de la casa del arroyo en la bodega. En la bodega. En la bodega. el viaje de bodas a Sevilla... Hacé una parada en Sevilla dos o tres días. Dos o tres días. Y después nos vinimos a Jerez y ya todos los días nos íbamos. Un día nos fuimos al mesón de la molinera. No te dije... Tu padre me llevó... Lo primer pueblo que me llevó fue a Arco de la Frontera. Y de Arco de la Frontera nos fuimos al mesón de la molinera a comer. Pero cuéntame aquello. ¿Cómo fuiste allá a Arco? Pues eso como dice tu padre como también tenemos dos o tres días de vacaciones pues... cada día nos vamos a un pueblo un día nos fuimos al puerto otro día a Cádiz otro día a Arco y el día que fuimos a Arco me recordaba mucho... ¿Cómo iba en...? No, no, en un autobús de línea. En autobús de línea. Me recordaba mucho Montoro. Arco me recordaba mucho Montoro porque tenía mucho parecido. Me recordaba mucho Montoro. Y después nos fuimos al mesón de la molinera a comer. ¿De qué estaba? Al lago... Al lado del lago del pantano de Borno. Estaba el mesón de la molinera. Al lado del pantano de Borno. Estaba el mesón de la molinera. Cogemos un taxi y luego para acá pues igual. En otro lado un taxi hasta Arco y en el que cogimos el de línea y nos venimos para acá. Eso es. Muy bien. Y entonces tú aquí que estabas sola al principio que no conocías a nadie pues tú pues tú las primeras amigades serían por la familia de mi padre y los compañeros de trabajo. Los compañeros de trabajo de tu padre y las mujeres porque nos juntábamos en... Bueno, pues ellos se reunían para vamos a comer aquí o los domingos o conocía a las mujeres de los compañeros de trabajo de tu padre y a tu tía mi cuñado la familia de... de él pero luego yo ya seguía empecé a a tener mis amistades y... La vecina la vecina María bueno, ya tenía yo ya tenía yo tú fácil... tú te haces fácil tú... Yo me hago fácil de amiga y la verdad que es que lo pasé muy bien la verdad que que no lo he pasado yo aquí más en Jerez la verdad ¿Y al poco embarazada? A los seis meses a los seis meses ya me quedé embarazada de tu hermano ya vino tu hermano que tu hermano nació el mismo mes y el mismo mes y la misma hora que yo varía la fecha de... varía el día por uno por uno yo nací el 13 de noviembre a las 3 y cuarto de la tarde y tu hermano nació el 27 de noviembre a las 3 y cuarto de la tarde ¿Qué? Menos al día Menos al día coincide todo y pesó 3 kilos 200 gramos ¿Qué? Un niño lindo precioso gordo precioso estaba allí estaba bonito que tu padre no se olvidó de mí y cogió al niño y... entre mi madre mi madre y tu padre cogieron al niño se fueron para acá y dice pepa que nos hemos olvidado de preguntar por tu hija ¿Al nacimiento qué vino tu... tu... tu madre mi madre mi mamá mi madre y mi padre desesperado llamándola pepa que cuánto queda y dice yo que sé cuánto queda y así vino unos días antes cuando yo me retrasé mucho tiempo la llava sin la pepa que le hiciera de comer le hiciera de todo la pepa y llamándolo llamándolo y ella dice yo ¿qué quiere que hagas? esto no es todo retrasado y tengo que estar aquí y luego ya pues ya mi madre se quedó luego ya cuando nació un niño a los pocos días vino mi padre y ya se quedó aquí hasta el bautizo se quedaron aquí los dos hasta el bautizo con que fíjate tú lo que se lió en la casa la... eh... los abuelos de los tíos de tu padre tu padre yo con el niño mi padre y mi madre ahí estaba muerto claro menos más que venía menos más que venía tu tía Isabel y... y te echaba una mano una mano y... Isabel echaba una mano y si había... y quizaba como yo me hicieron la cesárea y tuve tantos días que no podía por... mi suegra venía también también hacía de comer y me ayudaba a lavar la ropa y... esos días eso me ayudaron y además estaba mi madre estaba mi... tenía ella estaba mi madre también que... eh... eh... ya... eh... ya tenía el... 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 la abuela rosa no eso fue... la abuela trabajaba en cuatro caminos en un restaurante sirviendo en una venta o... estaba de ayudante de cocinera en el restaurante de Cuatro Caminos en... en un restaurante que había allí que era de Afonso el de Afonso la de Afonso que ahora es el hecho de los dulces ha sido un famoso el que estaba allí en el restaurante en Cuatro Caminos y ahí trabajaba ¿estabas allí por la carretera a San Lucas pues ahí por la otra? eso es por la de Paipa Continente por ahí estaba y ahí trabajaba todo el entonces pero todo el no puso el virus que hasta mucho después ya estaba y usted casi nació casi nació ¿no? nació porque nosotros hemos ido allí al kiosco a ver la abuela pero vamos que estaba ahí ya y entonces tú al principio bueno hasta que nació el PRI y mero que estaría al día ahí cima pues salía a ir por aquí y pues aquello de pues nosotros salíamos claro salíamos lo que podíamos porque tampoco podíamos dejar mucho tiempo a los viejos solos sobre todo cuando ya se murió el pepete y la katana se quedaba sola la katana se quedó sola claro no podíamos salir mucho tampoco pero bueno salíamos lo que podíamos salíamos que la katana al principio quería hacerse la señora de la casa sí la casa ¿no? sí aquello ¿cómo fue? aquello pues nada que como salíamos hoy ella no se quería quedar sola por una vez de que venimos estaba ella con un ataque de nervio diciendo que si para arriba que si para abajo que hay que ver que me dejáis sola que si para acá que si para allá entonces tu padre se puso muy serio con ella y le dijo que que él no había tres llevaba allí una criada para ella que la señora de la casa tenía que ser ella dice tú ya has terminado tu función le dijo a la tía tú ya has terminado ya tu tu función así que la señora de la casa es ella yo no traigo a ti una criada para ti a veces se te meten eso en la cabeza le decía y ella llorando llorando y dice no tengo que poner las cosas claras porque si no ella que está acostumbrada a mandar y esto pues tengo que dejar las cosas claritas ella tiene que estar ahí y le vamos a atender y le vamos a dar de comer y le vamos a cuidarla pero que ella que ella tiene que estar ahí callar que la dueña de la casa ya eres tú no ella y así fue le dio a ella un ataque de alferecía y tu padre le dio un un castañazo y pegó un puñetazo de esos que pegaba tu padre alguna vez en la mesa le dijo que no le dijo que que no que eso no es así que eso no es así que ella no era que si no aceptaba eso que ya estaba en la bodega pidiéndole un piso a a de la bodega para irse a para irnos a vivir fuera y se quedaba sola y se quedaba sola empezaría a llorar no lo 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 ¿Esa era la que se tomaba la copita en la jopona? La jopona era una copa que le faltaba la peana y como no tenía para ponerla de piel la ponía un poco abajo y el jopo para arriba y era la jopona, le faltaba lo que era lo redondo de la copa de abajo Le echaba té y pedía un poquito... A mí no, al pepete cuando vivía, entonces estaba ella todavía... O se lo quitaba a ella, creo... Ella se lo quitaba, pero cuando no estaba, pero cuando estaba el pepete, el pepete lo tenía, el vino en su ropero, en su cuarto y a la hora del aperitivo, antes de almorzar, se ponía su botella allí y su guaso y no le decía a nadie A mí me dijo dos o tres veces, ¿Quieres una copita? A mí, dos o tres veces Pero él no invitaba a nadie, él cogía su bote y se la cargaba entera, se ponía... Le decían el caraplaya El caraplaya, en la bodega, porque tenía esto como la playa de Bardelagrana Esto de aquí era la playa de Bardelagrana, le hacía hasta la curva y todo Aquí era el caraplaya, sí Y él no invitaba a nadie Y él guardaba, y la otra con... La otra, venía desde la cocina, venía, no, estaba, era esto, fue esto al principio Venía desde la cocina con su copita, para que le echara al hermano la copita de eso y se la trencaba también, porque también le gustaba También le gustaba, para que ella no podía Pero cuando él no estaba, que sabía que había salido, que era cuando él salía y eso, pues iba a su ropero con la jopona, le cogía y él la miraba, aquí ha tocado alguien y hacía la sorda y no sabía que era ella Pero como él no se lo daba, pues ella se lo cogía, él vino, en la jopona Pues vamos a hacer ya una pausa, porque tampoco quiero hacerlo, esto es muy largo, no sé que te hayas quedado algo... Pues me he quedado que un verano, me llevé yo a mi hermana Loli Pero eso... A San Lucas Pero eso, ya estando tú en Jerez, o no? No, 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 eso fue cuando... Cuando estabas tú con Don Benito, volvemos atrás Volvemos, volvemos, volvemos Volvemos, volvemos Estaba yo con Don Benito y uno de los veranos, que eso se me ha quedado atrás Pues... Me dice la señora, vaya, tu hermana Loli, entonces la Loli no tenía trabajo, yo qué sé qué pasó Que no existe tu hermana, le digo, pues mi hermana Lolita, ella ahora mismo en... En Montoro, se podía venir Ah, pues llámala, dile que se venga para que trabaje con mi madre Y entonces me... Se lo dije y se vino conmigo, nos fuimos las dos allá Ella trabajaba con la... Con la madre Vamos, le pagaba a la madre Y luego también me pagaba la mía Pero ya como era mi hermana, pues llevábamos las cosas entre las dos No era como cuando había... Pues ponía ahí... De acuerdo Claro Ya era mi hermana y ya... Era otra cosa Claro Y nosotros, pues claro, ellos iban a la playa todas las mañanas, iban a la playa Nos tenemos bañador Dice, mira... Cuando ella viene... Los ponen los tendes... Eh... Eh... Los ponen ahí a secar... Los bañadores Ya cogemos uno cada una, nos lo ponemos y nos vamos... A la playa Digo, ah, pues mira... No lo ha pensado malamente Total, que terminamos de comer, recogimos pronto... Estaban todos acostados Y cogimos los bañadores Yo me puse uno y ya se puso otro Y allá que nos fuimos a... A la playa Y tengo yo una fotografía ahí... Con un sombrero puesto y un... Sí... Y un bañador Esa fotografía la tengo ya ahí Famosa Famosa la fotografía Y tengo otra Vestida de flamenca Que... La... La pastora tenía un... Un vestido Que no se lo ponía Y yo dije un día... Digo, pues... Yo no... Me he vestido nunca de flamenca La cogía... El vestido me estaba muy grande Porque la... Ella estaba muy gorda Ella estaba... Muy delgada Pero me cogía aquí atrás con un... Un... Era para hacerme la foto nada más Me puse el vestido De aquí me estaba bien Pero de aquí me estaba muy... Me lo recogía así Me... Me senté en lo harto del pletiz De... De la azotea Del pico que se... Se veía todo Sanlúcar Porque eso estaba en todo lo harto Y me puso una flauque muy tiesa Y me... Y lo que no sé quién fue Que me hizo la foto Alguien de la casa Alguien de la casa Alguien de la casa sería Sería ella Sería ella Y me... Y tengo una foto también puesto Sentada en el pletiz de la... De la azotea Allí en el pico donde se veía todo eso Con el fondo de... Del coto de Doñana al fondo Porque se veía todo el coto de Doñana Desde allí Y... 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 Yo me puse así Y me lo hicieron... Allí en Sanlúcar De Sanlúcar Ahí lo tengo también En... Las dos fotos esas Total... Eso que ese verano lo pasé Yo muy bien con mi hermana Loli ¿Y tú viste allí? ¿Alguna cosa más? ¿O pasó allí? Nos hartábamos de reír Porque... Nos íbamos luego A pasearnos por allí Por lo... Por lo tarde que salíamos Por allí por la calzada de... De eso Y... Nos enteramos nosotros Que allí en Sanlúcar No se le podía decir a los hombres Maestro Maestro No se le podía decir Aquí... Tampoco Yo no sé por qué Es la costumbre Yo no sé por qué Maestro Dice... Vaya... Nosotros y todos nos ríamos mucho Por eso Nosotros sí tenemos la costumbre De decir maestro Yo en Córdoba A cualquiera Se le dice maestro Maestro Y aquí... Me cae mal la mente Hay muchas... Yo no sé por qué Historias del por qué Pero ningún... Pero no... Nadie se pone... No se sabe... No se sabe el significado por qué ¿Por qué? Dicen que el... El nombre de un toro Dicen uno Pero bueno... Por lo que sea Yo no lo he enterado nunca Yo sé que... Nos enteramos... Que allí no se le podía decir a nadie Oye usted maestro Oye... Para preguntarle a alguien Oye usted... No sabe cómo se llama O nosotros aquí en Córdoba Sí... Decimos mucho... Oye usted maestro O... Como le dijo la Ocefina al otro Maestro... ¿Usted ha venido a... 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 Y nosotros corriendo de los catetos del pueblo de Sanlucas, los veíamos todos porque como hablaban diferente, hablábamos apretados, los veíamos nosotros. Os hacía gracia el acento, igual a ellos les hacía gracia lo vuestro. Claro, total que ese verano nos pasamos bien los dos, pero nada, no fue nada más que ese verano que vamos a hacer. Bueno, pues nada, pausa aquí y otro día seguiremos con la leyenda.